Visita durante el mes de junio las exposiciones Cordelia Orueta, Carácter y Color, Entre Utopía y Desencanto, Oscar Hagerman, Arquitecto y Diseñador, Paola Esquivel, Doméstico, Martes a Domingo de 10 a 17.30 horas, Entrada General 30 pesos y 15 con descuento, 318-1050, Secretaría de Cultura. Morelos, Poder Ejecutivo, yo soy la nueva visión.